Muchas gracias, un gusto saludarles compañeros en los estudios. Efectivamente en estos momentos el centro educativo, nuestra señora de la Mercedes, en paro de labores por falta de pago. Me encuentro en estos momentos con uno de los representantes, un gusto saludarles. Estamos para Canal 6, sin duda lamentable esta situación que están viendo ustedes. Muchas gracias Canal 6 que siempre está pendiente de estas acciones. Sí, efectivamente lo que es los maestros del centro básico, nuestra señora Merced, nos encontramos en Calamidad Doméstica, se llama el término, y en paro de labores ya que vamos lo que va del año y no hemos recibido pago. ¿Cuántos maestros tienen en estos momentos este centro educativo? Este centro educativo, vale recalcar Bayron, que es el centro educativo pro-eco más grande del departamento de Cortés. Tenemos alrededor de 850 alumnos y atendemos con 27 maestros. ¿Todos de sistema pro-eco? Todos de sistema pro-eco. Hay 7 maestros de los 27 que están ya con su oficialización. Entonces ellos no tienen problema, pero sí tenemos 20 maestros que todavía trabajan por sistema de contrato y son los que no han recibido pago en todo el año. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes sin laburar? Esa es buena pregunta, amigo. La verdad es que ayer tuvimos reunión y fue donde se planteó este término de Calamidad Doméstica, ya que los maestros no tienen cómo transportarse, pasaje, etc. Y no queremos afectar a los niños. Los niños van a evaluación el siguiente periodo y quedamos en acuerdo el día de ayer con los maestros del centro educativo de que vamos a asignar guías. Asignamos guías ayer y vamos a asignar guías el día jueves para no parar de esa manera, sino que es un paro parcial. Pero esperamos poder tener una respuesta de parte de la coordinación departamental entre hoy y mañana para no tener que tomar acciones el día viernes. ¿Quién le debe este dinero? Bueno, el pago es por medio del Estado, la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? ¿La Municipalidad no tiene nada que ver con eso? No, no, no. La Municipalidad no. La Municipalidad más bien nos apoya en ciertos aspectos aquí en el Centro Básico. El pago es por medio de la Secretaría de Finanzas. El sistema PROECO funciona con un promotor municipal, una coordinadora departamental y la Secretaría de Finanzas. ¿La Dirección Municipal de Educación o Departamental, qué ha dicho antes de esta situación que ustedes presentan? Bueno, sabemos de que ellos son un ente que nos apoya y siempre están pendientes de preguntarnos cómo van las cosas en el centro educativo. Ellos no, ellos conocen y saben que estamos en base a ley con lo que es la calamidad doméstica y ellos apoyan cualquier acción, ¿verdad? Ya en la cuestión de pago, pues si ellos no se meten, simplemente están para regular lo que es la cuestión educativa. Si esto no hay respuesta, ¿hasta qué instancia van a llegar ustedes? Bien, amigo, sabemos y conocemos cuál es la única vía que da función en este puerto para poder ser escuchado, ¿verdad? Y esa sería la instancia que tomaríamos, pero esperamos no llegar ahí, ¿verdad? Y poder tener una respuesta positiva de parte de la coordinación departamental entre hoy y mañana para no tener que tomar esas acciones. ¿Hasta cuánto tiempo me dice que la deuda? Todo lo que va del año, mes, febrero, marzo, abril. ¿Cómo han hecho? Pues yo creo que han hecho como hacemos todos cuando tenemos este tipo de problemas, aunque no sé si a esa instancia de dos meses, ¿verdad? Sacar fiados, sacar préstamos. Y ese es el mayor problema. Imagínate que a estas instancias, pues ya ese dinero ya está deudado prácticamente, ¿verdad? ¿Es un pago, o sea, cómo debe de ser? No, 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 no. Los maestros ProEco, como te decía, Extra Cámara, yo los admiro mucho porque son maestros que no ganan igual que un licenciado oficial del sistema educativo, ganan la mitad del salario y se esfuerzan más porque pedagógicamente se atienden 25 alumnos en el sistema oficial por aula, ellos atienden de 30 a 35 alumnos en este sector. ¿Su nombre y cargo? Bayron Bustillo, presidente de la ECO del Centro Básico Nuestra Señora de la Merced. Muchas gracias al señor Bayron Bustillo por esta importante información y por lo que se da en este sector. Sin duda alguna esperamos una respuesta pronta por parte de las autoridades. Desde el sector, nuestra señora de la Mercedes, Puerto Cortés, con esta información nosotros retornamos hasta los estudios.